Este es Silo de Cine TV para un entero, hoy es jueves 27 de noviembre de 2020 Estamos en la construcción del Futuro Mall Plaza de Palabella en los antiguos parqueaderos de la Plaza de Toros Ya están todos los pisos, todos los buros, acá en este complejo comercial Silo de Cine TV para un entero, en así van los trabajos del Futuro Mall Plaza de Palabella Acá en el sur de la ciudad, en el antiguo parqueadero de la Plaza de Toros Silo de Cine TV para un entero Ahí tenemos pues a los trabajadores, que parecen hormiguitas trabajando fuertemente en este Futuro Mall Plaza De Palabella que ha sido resistido por los ambientalistas, por los paisajistas, por la gente que conserva la memoria histórica de la nación Silo de Cine TV para un entero, así van las obras del Futuro Mall Plaza de Palabella Acá en la ciudad de Cali, en el sur de la ciudad de Cali El antiguo parqueadero de la Plaza de Toros, que es la que se ve al fondo Patrimonio Arquitetónico, Patrimonio Cultural de la ciudad de Cali Silo de Cine TV para un entero, así van las obras del Futuro Mall Plaza de Palabella en el sur de la ciudad de Cali Silo de Cine TV para un entero, en el Futuro Mall Plaza de Cali Plaza de Parabénas